El hashtag FSC Noticias. Comenzamos de inmediato con lo que anunciábamos en titulares. Se realizó la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos con los destacados del año 2019. Vemos a continuación el informe de José Tomás Lambert. Cristiane Endler y Joaquín Niemann en el deporte convencional y Francisca Mardones en el deporte paralímpico fueron los galardonados por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor de los mejores en este temporada 2019 que ya está terminando. Gran ceremonia que se efectuó en el Teatro Municipal de Las Condes. Fin del misterio. Como pocas veces, dos fueron los galardonados por el Círculo de Periodistas Deportivos como los mejores de este 2019. La tremenda campaña en el PSG y en la selección le valieron el cóndor a la portera Cristiane Endler que en solo minutos antes había arribado a nuestro país. El galardon lo compartió con Joaquín Niemann quien por motivos personales no pudo asistir. Felicidad desbordante de Tiane en un 2019 redondo para ella. Sí, la verdad que estoy feliz de este reconocimiento. Para mí es un orgullo, primero, representar a todos los deportistas chilenos haber sido escogidas una de las mejores y segundo también por eso, porque es primera vez que yo creo que se premia el fútbol femenino de esta forma. Ha sido un gran año para nosotras y creo que este premio va para toda la selección que sin duda, si no hubiésemos tenido el Mundial, si no hubiésemos tenido la preparación que tuvimos, mis logros personales no hubiesen sido estos. Así que feliz y gracias también a todas mis compañeras. La campaña con la Roja no para y desde ya toque 2020 asoman el horizonte de la Roja femenina. Pasar el repechaje es la chance que tiene Chile de llegar a la cita de los anillos. Sí, nosotras estamos preparándonos con todo, queremos llegar sí o sí a los Juegos Olímpicos y cumplir uno de nuestros sueños. Yo creo que el sueño de cualquier deportista independiente de la disciplina es estar en los Juegos Olímpicos y esperamos lograrlo este año. En el deporte paralímpico, Francisca Mardones se llevó los honores. La ahora lanzadora de la bala pulverició todas las marcas y cerró el año como la número uno del mundo en un tremendamente especial 2019 para ella. Finalmente es el mejor año deportivo que podría haber soñado. Termino número uno del mundo, campeona mundial, récord mundial, mejor de los mejores, o sea, no puedo ver nada más. De verdad que es una emoción tremenda. Y bueno, se suma toda la emoción que he tenido en los últimos meses por la pérdida de mi papá. Estoy segura que esto también es gracias a él que me iluminó en el mundial y bueno, termina un año tremendo, pero espero que el 2020 siga igual o mejor aún y para eso voy a entrenar día a día para después conseguir los resultados. También Tokio aparece en el horizonte de Mardones en lo que serán sus terceros Juegos Olímpicos. Cuentas Alegres saca también el Comité Paralímpico y aquí en Japón contará con una nutrida delegación. Mi tercero juego, los dos primeros por tenis, cambié de disciplina, ahora me toca ir por atletismo, así que es una emoción máxima. Jamás imaginé que iba a poder estar en el juego, o sea, mi sueño de chica era ir a unos juegos y llego dos veces por tenis y ahora atletismo, entonces de verdad que yo ahora disfruto, disfruto cada minuto que estoy allá y bueno, algunos podrán decir, bueno, ahora tienen la responsabilidad por los resultados que tenían, no, yo solamente disfruto y como digo, la medalla o los récords, todo se gana los días que uno entrena, en la competencia uno va a recoger nomás. Entonces, mi gran objetivo ahora es poder tener un año bien planificado, poder tener las mejores condiciones para seguir entrenando y si eso después significa tener algún buen resultado en Tokio, sería un bienvenido para mí y para todo Chile también. Bueno, tenemos una proyección de 22 deportistas, 25 deportistas que clasifiquen a Tokio y yo creo que tal como el año 2019 fue un año histórico para el deporte paralímpico, el 2020 también lo va a ser. Se cierra un 2019 exitoso para el deporte chileno y que vio como el círculo de periodistas deportivos premió a la arquera chilena Cristiana Hélder y a Joaquín Niemann en el golf como los mejores del deporte convencional y a Francisca Mardones y su récord mundial como la mejor de los mejores en el deporte paralímpico. Fue el informe con la premiación del mejor de los mejores con Fernando Lobos y José Tomás Lambert para Fábrica de Campeones. Más que merecidos los premios para estos deportistas. Joaquín Niemann por ejemplo este año consiguiendo el primer título de la historia para un chileno en el PGA Tour. Cristiana Hélder entre las cinco mejores porteras del mundo y también por supuesto Francisca Mardones con su título y récord del mundo. Seguimos con las informaciones con las informaciones